... Esto que encontré es tremendo. 25 de mayo, día de la Independencia. Campolongo, 25 de mayo, día de la Independencia. Santa Cruz, gobierno de Santa Cruz. No, el día de la Independencia en Santa Cruz. O sea, para ellos el 25 de mayo es igual al 9 de julio. Les da lo mismo, Santa Cruz. Están totalmente en pedo. El que trajo al borracho que se lo lleve. Confunden el 25 de mayo con el día de la Independencia. Les da todo lo mismo. Les da todo lo mismo. No te podés confundir el 25 de mayo, Campolongo, con el 9 de julio. Porque no les importa la patria. Les importa la caja, ¿entendés? El que trajo al borracho que se lo lleve. Nunca ponen como prioridad a la Argentina. Me extraño de Uñac. Gobernador Uñac, lo conozco. Usted me cae bien. Pero no pueden los docentes ser reprimidos y maltratados por la policía. Porque lo único que están pidiendo los docentes en San Juan es que les aumenten el sueldo. ¿No se dan cuenta que la gente no le alcanza la plata para vivir? ¿Que no pueden mantener con un sueldo de docente su casa? Estamos en la Argentina donde todo está absolutamente al revés. El que trajo al borracho que se lo lleve. Y además, ¿saben lo que más bronca me da? Que la policía trata a los docentes o a la gente de bien como a delincuentes. Y los delincuentes están todos en la calle. Están afuera. Están fuera de la cárcel. Mirá a este hombre. El pueblo quiere saber cuándo vuelven los presos a la cárcel. Se lo vamos a preguntar a Bernie, al ministro de seguridad que está llegando en un rato nada más. De seguridad de la provincia. Porque Aníbal, el de Nación, no nos atiende. Atendenos, Aníbal. Tenemos unas cuantas preguntas para hacerte sobre la seguridad en la Argentina. Es que tenemos un gobierno de delincuentes. Los presos afuera. Si no, ¿qué gobierno saca a los presos, a 10.000 presos, durante una pandemia? Un gobierno de delincuentes. Chorros corruptos. El que trajo al borracho que se los lleve. El que trajo al borracho que se los lleve. Gracias por ver el video.